Toshiba, aire acondicionado, solo le pide 6 centímetros a su pared. Para instalar adentro la unidad climatizadora extra chata, y afuera, un silencioso compresor rotativo. Toshiba, aire acondicionado con control programable y 3 años de garantía. Para disfrutar el clima exacto, solo le pide esto a su pared. Toshiba, la potencia del Japón. Adquiéralo en Ciudad Brávega.